¿Cuándo...? No, no, espera que explicamos... ¿No es que está...? ¿Cuándo está? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú desde la colina con nada? ¿Tú? 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 Bueno, para los que no lo sepáis, ¿vale? Donde nos plantemos nos tenemos que quedar. No lo podemos... No lo podemos... Tenemos que defender... Tenemos que defender la zona esta, el poblado, ¿no? Podemos llamarle. Tenemos que defenderlo. Entonces, donde nos apostemos, nos tenemos que quedar. Ahora, otra cosa. Vamos a separarnos bien, ¿vale? Somos mucha gente, ¿vale? Normalmente entran por arriba, medio y abajo, ¿vale? Nos esparcimos bien. Francotiradores que se pongan a un lado para distribuirse bien. Y ya está. Y a fundirlos como un helado al sol. El campo es bastante grande para mí, ¿eh? Venga. ¿Vale? Por ahí normalmente bajan bastante. Entonces... ¿Pero qué es lo que comimos realmente? Tranquilo, ahora nos repartimos. Esa de aquí. Sí, nos repartimos. Que se vayan nuestros nueve por abajo. Vamos abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo mismo. Vale. La deiros abajo del todo, ¿eh? Abajo del todo, ¿eh? Abajo del todo, ¿no? Sí, sí. Que veréis que hay una estrategia aquí. Pero está la trinchera, sí. ¡Espera, salva! Si ves a alguien por la cinta roja, eliminado. ¿Vale? Se lo decís eliminado y fuera. Vamos bajando, Toni. Venga. No sé, no sé. Es que, si te contamos dos metros, te he muerto, ¿no? No. Sí, si te disparas, disparas tú. Sí, porque la bolita está chica, ¿no? Sí, por la cinta roja. Bueno, nos quedamos con arriba, ¿o no? Bueno, no, bajad para acá. No, hay que bajar para abajo. ¿Pas abajo, por abajo, va? No, no. No, no.